La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, ha cedido cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial. Esto lo escribió Rabindranath Tagore en el año 1917 y lo cita Martha Nussbaum en su obra Sin ánimo de lucro. Por eso es tan importante que para la formación de una ciudadanía democrática y con pensamiento crítico, los colegios y las universidades aumenten sus obras para las enseñanzas de las artes y las humanidades.